Y la Marea Amarilla se hizo presente en Quito, donde desde tempranas horas de la mañana se hicieron presentes los miles de aficionados en los exteriores del Olímpico Atahualpa, para adquirir su entrada y ver al equipo de sus amores en la tradicional Noche Amarilla que este año se mudó a la capital. Uff, va a faltar estadio. Lo mejor que a nosotros como quiteños, como serranos, pase aquí es. Llenísimo. Usted va a ver gente acá afuera todo el tiempo. Nunca creo que se haya hecho esto y a mí me genera una emoción tremenda. Una emoción enorme que venga acá a Barcelona. Representa un sueño porque siempre quise ver a Barcelona aquí en Quito. Y esta es la alegría del hincha al saber que Barcelona jugará por primera vez la Noche Amarilla aquí en Quito. Un solo ídolo en el Ecuador. ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! Los cánticos al ídolo del Ecuador se hicieron presentes. El día viviré vistiendo la amarilla. Viene el Ecuador. Ídolo, como te explico cuánto te amo yo. ¡Barcelona es el campeón! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! Y todos agradecidos por tener esta oportunidad única de ver a Barcelona hacer su presentación oficial. Solo la grande. Pero me vine rápido. ¡Barcelona!